En todo esto sigue habiendo amor, porque el amor no termina, aunque una historia sí lo haga. Hola, soy Valeria y en este video vamos a hablar de Día sin ti, de mi amor Elvira Sastre. Este libro lo compramos hace poco en la Feria del Libro y yo ya sabía antes de leerlo que iba a ser muy bueno porque Elvira Sastre es una excelente escritora, es la mejor en mi opinión de estos tiempos y cualquier cosa que se lea a ella es buenísimo. Al comienzo creí que era poesía, compré este libro a ojo cerrado creyendo que era poesía y cuando lo empecé a leer me di cuenta que era novela, me sorprendió bastante. Nunca había leído una novela de Elvira Sastre, si no estoy mal es la primera novela que escribe ella y lo hizo increíble como todo lo que hace ella. La historia es contada desde el punto de vista de él, que es un profesor en una universidad. Él cuenta cómo conoce a esta chica, cómo nace, surge todo en ellos, pero no es una historia de amor porque las historias de amor que conocemos tienen finales felices y se casan, viven eternamente felices. Es más a la realidad y trata más sobre la superación, sobre las distintas facetas del romance. Además que la abuelita de él le dejó muchas enseñanzas y esto creo que fue lo que más me gustó porque todas las enseñanzas de su abuelita las retoma para su vida. Es como nuestros mayores enseñándonos porque ellos ya han recorrido todo, entonces nos enseñan cómo es el amor de verdad. Esta sería la sinopsis aquí para los que quieran leerlo, no vean más el video porque no les quiero hacer más spoilers. Si quieren leerlo, una historia sobre amor real, amor real, cosas que de verdad pasan en la vida, yo les recomiendo mucho Día Sin Ti, leanlo. Cualquier cosa que lean de Elvira Sastre jamás los va a desilusionar, además de que ella es una montaña de emociones. Primero te ilusiona, te hace sentir el amor, luego te baja en picada y te hace llorar, luego te vuelve a subir y así es Elvira Sastre, por eso es que la amamos tanto. Y ahora ya vamos a hablar más a fondo con spoilers, así que si alguien quiere leerlo y no quiere que se lo dañe, deje de ver el video. Él la conoce a ella en la universidad porque ya va a modelar para la escultura que él va a hacer. Empiezan a tener un amorío y ella le dice que es un alma libre, que ella no quiere ataduras, que lo quiere a él pero no quiere ataduras, como las frases de todos los millennials. Entonces él le dice que no importa pero al final se terminan enamorando porque siempre hay algo de sentimiento en todo. Se terminan enamorando y ella le rompe su lindo corazoncito, lo deja, se dejan, además que yo veo en él una chispa de controlador de que eres solo para mí y ella, no, soy un alma libre y cosas así. Me gustó de él cuando a él le rompen el corazón, pasa lo que a todos, cae en el mar de la desgracia, se echa a la muerte, se aleja de todo el mundo, pero ¿qué es lo bueno? La esperanza que te da cuando él se levanta y él se sacude todo eso y dice, no me voy a morir solo por esto, no lo vale, pero aún así él va en su lucha y hay cosas que lo vuelven a bajar. Eso pasa en todas las superaciones, en todas las rupturas. ¿Tú crees que ya estás bien? Estoy genial de la vida y ¡pum! Hay algo que te golpea y te vuelve a hacer caer y eso es lo que le pasa a él. ¿Quién rompió tanto a Elvira Sastre para que escriba tan hermoso? Es una pregunta que me hago siempre. Ella es la típica joven que no sabe lo que quiere y que tiene miedo al amor y al compromiso. La típica joven, digo, porque ahora todo el mundo es así, ya nadie quiere comprometerse con nada, ya nadie quiere establecerse con una persona y pues normal, bien por ellos, pero ¿cómo le puede hacer daño a otra persona que sí se lo está tomando en serio? Muestra las dos caras, del que se lo toma en serio y del que no. A él, su abuelita le da consejos y su abuelita le cuenta la historia que tuvo de romance con su abuelo desde jóvenes, cómo fueron creciendo juntos, cómo lucharon contra todo porque eran tiempos muy difíciles, salieron de una guerra y ella cuenta la experiencia en medio de la guerra. La sociedad estaba en contra de su romance y todo, pero ella luchó mucho por ese amor. Esto es algo que le dice la abuela a él y es un ejemplo de sus cartas. Dice, quiero decirte algo que he aprendido con el tiempo, la felicidad no es la meta sino el camino. Lo dice al comienzo pero aún no lo entiendes al final. Todo el mundo dice, quiero hacer esto, esto y esto para al final ser feliz y vivir tranquilo. No, en el amor la felicidad es el camino. Tú estás feliz todo el recorrido y cuando termina es cuando caes en picada y cuando estás triste y dices, uy, la felicidad fue antes, ¿sí? Por eso dice, la felicidad no es la meta sino el camino. Pero uno lo entiende es ya al final. Es el consejo de la abuela que uno entiende cuando ya la vida lo golpea. Esto es algo que dice él. Tarde tiempo en darme cuenta de que nadie necesita que lo salven, de que solo uno es capaz de salvarse a sí mismo. Y esto habla de ese apego emocional que se genera en una relación. Por lo general dice, no, es que te necesito para vivir. Y nadie es indispensable, aunque la mente y el corazón crean lo contrario. Nadie es indispensable y tú puedes seguir sin necesidad de una persona a tu lado. Por más que lo quieras, no te va a faltar el aire, por decirlo así. Estas son algunas frasecitas que me gustaron mucho y valen la pena ser leídas. ¿Cómo se le dice adiós a alguien que no quieres que se vaya nunca? El amor es algo bueno. Es la gente la que no sabe utilizarlo. Esto más que todo también habla del perdón propio, porque al final de una relación uno lo que hace es culparse y herirse y decir, yo hice todo mal, por lo general es así. Entonces él dice, debemos aprender a perdonarnos, pues esa es la gran falta del ser humano, el perdón a uno mismo. Si no te perdonas a ti, ¿cómo vas a seguir adelante si vas a vivir contigo toda la vida? No puedes seguirte torturando por lo que pasó, por lo que acabó mal. Ya, ya pasó experiencia, todo bien, seguimos adelante con la vida, pero tenemos que vivir en paz con nosotros mismos. Al final, ¿qué fue lo que pasó? Él sigue adelante, sigue con su vida, todos siguen con su vida, aunque él creía que ya era el fin, que sin ella no podía más. Pudo seguir, pudo su vida continuar y ya él conoce a una nueva persona y lo deja aún ahí. Se queda conociendo con alguien como esa nueva ilusión y ahí te dejan. No se sabe si se queda, si fracasa, pero nos enseña que siempre habrá una nueva ilusión, aunque uno crea que ya es el fin. Así que les recomiendo muchísimo este libro, cualquiera Alvira Sastre, y nos vemos en una próxima ocasión. Gracias por ver este video.